La música no salva al mundo, pero acerca a la gente. Le damos la bienvenida a Gustavo Ponce para dejarnos un mensaje a través de la música. La música no salva a Gustavo Ponce para dejarnos un mensaje a través de la música. La música no salva a Gustavo Ponce para dejarnos un mensaje a través de la música. La música no salva a Gustavo Ponce para dejarnos un mensaje a través de la música. La música no salva a Gustavo Ponce para dejarnos un mensaje a través de la música. La música no salva a Gustavo Ponce para dejarnos un mensaje a través de la música.